La arteriopatía autosómica dominante cerebral con infartos subcorticales y leucencefalopatía se denomina como cadacil por sus siglas en inglés y es una arteriopatía autosómica dominante que afecta la microvascularidad y se manifiesta con múltiples infartos recurrentes en diferentes territorios cerebrales asociados a áreas de leucomalacia y también a demencia. Esto es lo que hace la sospecha clínica y con la evaluación de los antecedentes de los pacientes con sospecha de esta enfermedad. Habitualmente se va a dar después de la cuarta década de la vida y como les decía se va a manifestar por episodios recurrentes de infartos o eventos isquémicos transitorios y la característica es que va a estar en diferentes territorios vasculares y aquí tenemos un paciente que va a contar con características semejantes vemos que hay una leucencefalopatía y vemos que hay múltiples áreas de gliosis la mayoría son confluentes y se localizan en regiones frontales, parietales, periventriculares, periatriales en regiones temporales vemos áreas de gliosis en el puente áreas de malasia quística en el puente y en región temporal derecha entonces como pueden ver esto reúne los requisitos de tener múltiples áreas de microangiopatía distribuidas en diferentes territorios de las arterias cerebrales y que se van a manifestar con áreas de gliosis y áreas de malasia quística que sugieren infartos antiguos algunos con malasia quística y lo que clínicamente hace la sospecha también es la presencia de demencia en estos pacientes hay veces que lo vamos a encontrar también y se va a relacionar con alteraciones en el espacio subaracnoideo por prominencia del espacio prominencia del sistema ventricular en ventrículos laterales y tercer ventrículo que nos hace considerar también la posibilidad de atrofia córtico-subcórtical pero en este caso no vemos esas características también hay veces que podemos encontrar depósitos múltiples de hemociderina pero si encontráramos esos depósitos también tendremos que empezar en una angiopatía amiloidea cerebral que también se podría manifestar con las características semejantes descritas en realidad es inespecífico se debe de hacer toda la correlación con los antecedentes y los datos clínicos de los pacientes para hacer la sospecha específica de caracil ya que nos deben de referir el dato clínico de demencia incluso vemos muchos pacientes de edad avanzada que van a tener estas características de diseminación de las áreas de gliosis y todas las características que hemos mencionado y los pacientes no van a tener demencia van a tener algunas otras alteraciones incluso hay pacientes que vienen con alteraciones de movimiento como el Parkinson que son alteraciones de comportamiento las alteraciones de demencia como decimos y en fin pueden ser muchas de las características que se pueden manifestar debido a la afectación de los diferentes territorios que se van a manifestar clínicamente de diferentes formas entonces aquí estas características lo que quiero comentar es que pueden estar relacionadas con muchas entidades patológicas o estados patológicos no solamente con caracil la correlación se debe de hacer en conjunto y evaluando todas las características que comentamos el leyes lo que se han chocolate